Muy buenos días, bienvenido y bienvenida a Integra Salud Calavera, una revista de salud en la que puedes confiar, una revista de salud certificada que cuenta con la colaboración de cada semana con profesionales acreditados con gran vocación que comparten con nosotros artículos interesantes que nos ayudan a cuidar de nuestra salud de una manera adecuada y segura. Esta semana la doctora Natalia Orens, experta en medicina integrativa, nos habla de la relación entre la falta de sueño, la diabetes y la obesidad. No te pierdas este artículo tan interesante. También la fisioterapeuta Laura Flores nos habla sobre las lesiones de meniscos. ¿Qué son los meniscos? ¿Cómo se diagnostican estas lesiones y cómo podemos tratarlas? Por último, como cada semana, te traemos también nuestra sección de compromiso social, esta vez destinada a la Asociación de Alzheimer y Otras Demencias de Talavera de la Reina y Comarca, en la que nos comparten con nosotros sopas de letras para mantener nuestro cerebro activo. Puedes leer muchísimas y además encontrarte otro tipo de actividades que también te serán de gran entretenimiento y sobre todo un momento para compartir con esas personas que también lo necesitan mantener su cerebro en acción. Recuerda que toda la información que compartimos en la revista es una información general y que tú debes de consultar con tu médico o médica de referencia ante cualquier duda. Mereces un trato personalizado y es importante que lo recuerdes. ¿Te ha gustado este vídeo? Recuerda compartirlo con las personas de tu entorno que crees que le puedan resultar interesante. Integra Salud de la Vera ya cuenta con 6 años de experiencia, este año estamos cumpliendo nuestro sexto año y estamos muy orgullosas de todo el trabajo que estamos realizando y de los grandes profesionales que comparten con nosotros cada mes este compromiso con la vocación y con la sanidad humana. Si crees que esto es interesante, por favor compártelo y síguenos. Hasta la semana que viene.